Hola habladores, bienvenidos a mi canal. Soy Denis, tengo 14 años y soy un adolescente especial. Hoy vamos a hacer todas estas recopilaciones, sobre todo chocolate. A que dame el chocolate y que me den muchos likes, eh, porque es el día de los enamorados y tienen que hacer el que le cante mucho el chocolate. Vamos a lello, ¿vale? Y vamos ya por la intro. Bienvenidos a mi canal que hace las recetas más exquisitas del mundo mundial. Bienvenidos a la cocina de Denis. Vale, después de la intro vamos a ver las recetas de San Valentín. ¿Qué tenemos que ver lo primero? Ya sabemos el porqué. A ver qué tenemos ahí. ¡Uf! ¡Musquete de Nutila! Vale. Y la leche. Muy bien. Esto para encontrar a una chica, esto es espectacular. Se va a tener así. ¿Sabes a quien le ama mucho el chocolate? Y la Nutella. Cifazúcar. Ajá. Vale. Y mezclamos despacito. Así. Y ahora rápido. Voy a hacer aquí tan rápido. Venga. Muy bien. Me echamos la tina. Aún me echo daño. Aún me echo daño yo, eh. Me echo daño yo. Me echamos polvo. Es quick. Vale. Y una pizquita de levadura. Ajá. Ajá. Se echa tal tal. Esto es levadura. Esencia de vainilla. Muy bien. Y me echamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Después se mete a la microondas. A lo que quieras. Pero en mi caso yo voy a dejar así. Y ahora lo vamos a dejar a la microondas durante unos dos minutos. Dale se mete a la microondas. Han pasado dos minutos. Lo dejamos que se enfríe. Y decoramos. Y ahora vamos decorando. Ponen la casita y flores de azúcar. Flores de azúcar. Ajá. Esto es el resultado. Los muggeis de Nutella. Muy bien. Esto es los muggeis de Nutella espectacular habladores. Vamos a ver el siguiente. Que es... Uy. 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 Vamos a ver. Tarta de tres chocolates para enamorarlos. A la gente. A quien le gusta mucho el chocolate. Empezamos la receta. Vale. Este está harta de tres chocolates. Y lo vamos a meter en una licuradora. Y preparando las galletas. Vale. Vale. Lo tomamos. Y decoramos. Y ahora lo sacamos en un bol. Es que algo no puedo. La mantequilla lo vamos a meter en el microondas para que se terripe. Que no puedo. Entre 20 y 30 segundos. La mantequilla ponemos. Vale. Se hace ahí la mantequilla a las galletas. Madre mía. Madre mía. Las galletas bien mezcladas. Como la mantequilla. Y lo ponemos en un molde. Es que escuchan. Escuchan. ¿Veis? Es que la semana que viene vamos a hacer el de eso. ¿Cómo se llama? La de 24 horas. Cotieron resistencias al exterior. Para que no salga el chocolate. O también puedes. O también puedes. Cotieron los resistencias al exterior. Lo meteremos al congelador. Hasta que. Para que se. Uy. Que no se ve nada. Que no se vea. Ah. Me he hecho daño. Me he hecho daño. En una olla ponemos 200 mililitros de leche. Vamos a hacer los chocolates. A ver que todo este vamos a hacer. El chocolate negro. Chocolate negro. Añadimos la nata. La apuntaré. Y el chocolate. Eso me la apunto. La empujada lo mezclamos hasta que se. La leche. Vale. Añadimos la unión para que se derrete el chocolate. Lo mezclamos para que el chocolate no se. No se pegue. Ajá. Cuando el chocolate empieza a derretir. Añadimos la leche con la empujada. Ajá. El chocolate negro. Así. La cobaja alta. Cuando llega a punto de hervir. Apagamos el fuego. Le damos la masa del congelador. Lo dejamos que se asfríe. Y después lo meteremos a la negra. Sí, me va a gustar. Con el congelador. Un mínimo de 30 minutos. Ponemos la leche. Uy, se le da un poco paralizado. Tres cucharadas. Es que por el tema del movicent. No va. Por el tema del movicent. En la cojera le vamos a poner un poquito de leche. Lo mezclamos para que no se pegue el chocolate. Cuando el chocolate empieza a derretir. Añadimos la cuajada. Ajá. Lo mezclamos. Ah, chocolate con leche. Chocolate con leche. Vamos hasta el punto de hervir. Cuando llega a punto de hervir. Apagamos el fuego. Hemos sacado el congelador. Y ponemos una cuchara. Muy bien. Uf, uf, uf. Vamos a instalar a todos vosotros a Salvalentín. El día de los enamorados. Lo dejamos que se enfríe. Y después lo metemos otra vez al congelador. O lunes. A ver, ¿qué será? Ya lo sé, lunes. Que no me di cuenta. El lunes, día 14 de febrero. Yo pensé que es martes. Me equivocado. No pasa nada. Vamos a echar la leche. 200 mililitros de leche. 200 mililitros de nata. Fíjate, fíjate. Y tres cucharadas de azúcar. Añadimos el chocolate blanco. Me voy a echar la azúcar. Ah, esto va a hacer el chocolate blanco. ¡Bum! Como el otro blanco. Ya lo voy a hacer tres pisos de chocolate. La tarta. Tres pisos de chocolate. Ya lo verás. Y lo mezclamos hasta el punto de hervir. Lo tenéis en la imagen del video. Hemos sacado la tarta del congelador. Y ahora le doy. Muy, muy, muy bien. El chocolate blanco. Pon ahí la cuchara. Lo vamos a dejar que se enfríe. Y después lo meteremos a la nevera. Vale. Un mínimo de tres horas. A mí lo voy a dejar de una noche. Yo lo voy a dejar una noche. Han pasado una noche. Una noche. Hemos sacado de la tarta de la nevera. Y ahora vamos a hornarla. Perfecto. Vamos a sacarte el molde. Lo desmolda. Vamos a hornarlo. Esto es muy fácil de caer. Y echamos los billetes y colores. Ay, claro que ya tengo siete. Siete de batrilla. Tenemos las boletas crujientes de chocolate. De tres chocolates. Uf, boletas de tres chocolates. Y así sería el resultado. La tarta de tres. Muy bien, muy bien. Eso me ha parecido. Me ha encantado. Pero no sé qué coger. Mira, ahí tengo que coger... ¿Qué tengo que coger? Crepes. Chocolate, nocilla, hidrope de caramelo y cuatro huevos. Y empezamos a poner la leche de caramelo. Uf. Lo primero que tenemos que hacer es poner la leche. Porque no me va a dar ni tiempo ni a ver todas, ¿eh? No me va a dar ni tiempo a todas. Poner unos cuatro huevos. Braz, braz, braz. Braz, 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 braz. Vamos a echar aceite de oliva. Vamos a echar aroma de vainilla. Muy bien. Echaremos azúcar vainillado. Perfecto. Muy bien. Cacao, aceite de oliva. Y la harina de riego. Esto es un... Lo creen para hacer la masa. Y rellenar el chocolate. Harina. Y removemos... Y lo hace con la batidora de... Así, 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 una batidora. Después vas a hacer con la batidora de manual. Segundo. Muy bien. Más harina. Y batidora. Ahora ponemos el metodo de fuego al cuatro. Hemos soltado con el aceite de oliva. Con un papel absorbente. Tenemos en el primer trep. En la sartén. Para que no se vea pegadito. Y le hemos dado la vuelta. Ahora tengo que... Así te vas a flipar con la Nutella, ¿eh? Con la Nutella. Lo necesito para que flipáis con los chocolates. ¿A quién le gusta mucho el chocolate? Uy, me he tocado. No me voy a tocar así. La cámara se está cayendo. Le echamos un poco de sirope de chocolate. Tengo manos... Y también echamos el sirope de caramelo. Y esto es el resultado. Los crepes... Vale, hemos hecho los crepes. Ehm... Ese, ese... Me falta S. La demuestra por chocolate. Sabon si chocolate es... Y ya está. Ya hemos hecho. Vamos a mirar... Mira esto. No. Bueno, eso es lo que hemos visto. Vale, ya hemos visto antes. A ver esto. Que retiene el chocolate. Chocolate. Va a ser el... Va a ser flipar. Chocolate los... Ahora... Lo dejamos que se enfríe. Ahora en un bol... Continuamos con la receta. Echa huevos. Vamos a poner tres huevos. Una, dos, tres... Azúcar moreno. Ya sabéis que son tres azúcar moreno. 120 gramos de azúcar moreno. Lo mezclamos muy, muy, muy bien. Para que el azúcar... Este... Cinco. Cinco. Ya hemos menado durante un mínimo dos minutos. Me he pasado. Se ha hecho espumoso. Y echamos... Me he pasado la batería. 120 mililitros de aceite suave. En mi caso es de girasol. Echamos 125 gramos de yogur griego natural, sin azúcar. El chocolate negro que hemos derretido al principio. Y un poquito de... Ahora vamos a hacer el mejor que así. Vamos a mezclar muy, muy, muy bien. Muy bien. Así. Ya está bien mezclado. Vamos a... El día de los espectáculos, mira. Lo echan levadura. ¿Ves? Lo echan levadura. Para que flipáis, habladores. Esto parece espectáculo para hacer un barcochito. Un barcochito espectacular. Vaya, qué pinta tiene. Y ya estamos listos para meterlo a microondas. Y ahora vamos a meterlo a la microondas. Pero por qué cuenta los minutos, ¿sí? ¿Por qué cuenta los minutos? Cinco minutos después, podemos ahora a la máxima potencia. Y lo ponemos dos minutos más. Y lo metemos a la microondas. A la máxima potencia. Para que el bizcocho esté bien cocinado. Los minutos lo cuentan. No cuentan los minutitos. Vale, vale y vale. Está perfecto. Ahora lo sacamos. Ok, maquilla. Una vez sacado de la microondas, lo dejamos a temperatura ambiente durante un mínimo 15 minutos. Y mientras tanto vamos a preparar la comida de chocolate. Para hacer el... El de eso, ¿cómo se llame? 150 gramos de chocolate. Y un servicio de leche. Gracias. Cuatro de batería no me va a dar tipo a acabarlo toda, que se va a apagar todo. Ya tenemos preparado nuestro chocolateado. Vale. A pesar tipo, mira, mira el delicioso bizcocho. Ahora ponemos el chocolateado. Lo esparcimos bien. Y ahora... Y se ha quedado espectacular. Y ahora lo dejamos que se enfríe. Y por qué cuanta... Qué tan rico esta música. Bueno, la nada está montada. Música... Eso lo cuento desde el año pasado, ya sabéis. Esto es que lo he hecho el año pasado. Seguramente. Para una buena decoración. Para una buena decoración. Vale. Esto es sirope de caramelo. Vale. Qué rico sirope de caramelo. Ay, ya está. A probarlos y a flipar. ¿Qué tenemos aquí? Me faltan... Nada. Tenemos... Esto ya hemos visto. Esto, esto, esto... No, eso no hemos visto. Esto no hemos visto. De verdad. Eso no hemos visto. Y culán de chocolate. Este culán no hemos visto. Venga, nos faltan dos. Que estos son las más sencillitas. Y después es la parte más complicadísima. Si se apaga, no me va a dar ni tiempo a hacerlo todas. Porque se va a apagar el móvil, te he dicho. Y tengo cuatro de batería. Cuatro. Uy, otra vez con la paralización. Paralización. Un chorrito de aceite. Escucha. Escucha. El que le gusta mucho que encuentres a una chica... Que un chico tiene que encontrar a una chica, ¿eh? Hace para que fliparais con todos estos colores. Con los chocolates. Al de San Valentín. Y los días de los enamorados. Con los chocolates que vais a flipar. Que... Mira, flipas, ¿eh? Flipas. Ahí flipas con los chocolateros. ¿Choc? ¡Chocolates! No sabemos el porqué. Ha pasado un minuto en la microondas. Hemos puesto con un agujero para... Para meter el chocolate dentro. A ver qué batería tengo. ¿Cuándo es? Cuatro, 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 cuatro. ¿Tú qué lo cuatro? De verdad, cuatro. En serio, cuatro. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Otro, tres chocolates he hecho. Esto ya hemos acabado antes. Esto, esto, esto. Me falta el sandwich, cheese, chocolate y acabamos. Madre mía. Tengo ya tres de batería. Tres y no me va a dar tiempo. Y se va a apagar el móvil. Me caches en la mar. Que no se puede así, ¿eh? No se puede. Muy mal. Vale, lo primero es que se cortan los chocolates, el negro y el blanco. Vamos a hacer esto. Muy bien. ¿Por qué? Se lo voy a poner a la parte de abajo. Se lo voy a poner a la parte de abajo. Pero ya, sin seboveríes. Va, no quiero llegar a uno de batería, ¿eh? Es que si me hace, que si estoy grabando y no me va a dar tiempo y si me pone uno de batería, ni pudo, ni pudo más, ¿eh? Ni pudo más. Estoy muerto. Estoy muerto sin batería. Vale. El montaje está bien. Perfecto. Vale, si echa el chocolate negro, el chocolate blanco. El queso para fundir. Pero va rápido, que no me va a dar tiempo al... Al... Al mirar. Una loncha y queso para fundir. ¡Dos! 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 Me falta uno. Y ya está, se ha apagado. ¿Otro chocolate negro? Y ya se ha apagado. Se me pone hasta cero. Que me pone hasta sin batería, ¿eh? Sin batería el móvil. ¡Madre mía! Ya tengo poco tiempo y me pone dos de batería. Sí, hombre. Y se me pone uno, se acabó la batería. ¡Se acabó la batería! ¡Mi móvil! Esto que se apure, ¿eh? Que se apure que no me va a dar ni tiempo al mirarlo. Mira. ¿Veis que tengo dos? Tengo dos de batería. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Que no me va a dar tiempo. De verdad. Eso, de verdad. Que hagáis esto en casa. Hagáis esto en casa del sandwich cheese chocolate. Mirad, esto me parece que flipas. Me pone uno y lo apagaré. ¡Se acabó la batería! A ver, se está montando. ¡Uy! El aceitito. Muy bien. Y que ponga un poco el chocolate para adentro. Y por favor, por favor, que no lo ponga. ¡Uy! Lo está cerrando para que se derrita el chocolate. Hasta que se haga derritir el chocolate en la sandwichera. Molt mal. Molt mal. Molt mal. Y lo dejamos durante unos 30 segundos. Ya, ya falta poquito. Falta poquito. Y nada más. El sandwich y el chocolate ha acabado. Tengo dos de batería. Todavía se me pone uno. Ya no tengo nada de batería. Se está acabando el móvil. Y mira. Ya se me está poniendo loco. Se me está poniendo loco. De esta... Este está buenísimo. Mira. Pártelo. ¡Uno! ¡Uno! ¡Ya se está apagando! ¡Uno! Vale, ya está. Espero que os haya gustado este vídeo. En este vídeo. Suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, habladores. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Que ya está. Me voy. Que ya se ha apagado la batería. Jugaremos. Muevete. Luz verde. Jugaremos. Muevete. Luz verde. Jugaremos.